En la que vimos a ese hombre que usted está viendo en pantalla, abrir su corazón y plantear varias cosas. Creo yo la más relevante es que apunta a los dardos a la madre de Ámbar también. No solamente a Hugo Bustamante, sino también al rol que a sus ojos, a su parecer, llevó adelante la progenitora de Ámbar Cornejo. No solo ella, sino que también incluso nombra a la familia de Hugo Bustamante, diciendo que el sector, el predio, era muy pequeñito y que era imposible que la hermana y la madre de Hugo Bustamante no hayan visto absolutamente nada, José. Sí, bueno, es un desafío periodístico mayor. Así que felicitaciones a Iván Núñez porque abordar esta entrevista, la situación en la que está pasando este hombre psicológicamente hablando, espiritualmente hablando, era muy complicado. En todo caso, la verdad es que el tono de la entrevista fue muy, muy calmo, se le dio el espacio para que él agregara todo lo que quisiera. Preguntas fueron muy pocas y muy acotadas para no llevarlo a, digamos, a desgastarlo en una conversación que podía ser revictimizante para él. De todas maneras, hoy día yo leía en el diario y se los comentaba en la pauta, parte de lo que vuelve a explicar la fiscal y tratando de reconstituir los hechos. La verdad es que hay varias piezas que no calzan en relación a la mamá. La verdad es que ella decía hoy día a la fiscal, mira, la madre entrega una serie de detalles del crimen que es muy difícil que a través de un contacto telefónico ella haya podido retener esa cantidad de información. Por lo tanto, aquí tiene que haber algo más, que es lo mismo que plantea don Ulises en la entrevista a Televisión Nacional. Germán, ¿la pudiste ver? Sí, es una entrevista, uf, súper fuerte, en donde se ve a un padre sumamente afectado por la pérdida de su hija, tal vez con un grado de arrepentimiento por no haber podido haber hecho algo antes. Su intención era llevársela a Antofagasta. Él cuenta que nunca supo que su hija estaba cerca de un asesino, que si bien es cierto, Ámbar le comentó que no le gustaba la pareja de su mamá, nunca le comentó los antecedentes que él tenía y que se enteró recién cuando Ámbar desaparece. Es un papá que cuenta también y que se hace cargo del hecho de que Ámbar pasó por el Sename. Él recién tuvo mayor contacto con ella a partir de los cinco años y contaba que tenían conversaciones todos los días, ya sea por teléfono o por redes sociales o por audio de WhatsApp. Conversaban todos los días, prácticamente. Por lo tanto, da cuenta de una cercanía que después de los cinco años dio bastante fuerte. Él trabaja en la minería, cuenta con algunos recursos y probablemente allí pueda tener algún, no sé cómo llamarlo, cargo de conciencia, por no haber hecho suficiente para terminar con este desenlace. Me llama mucho la atención la seguridad y lo dice en varias partes de la entrevista, incluso en algunas preguntas que no tenían que ver necesariamente con Denise Llanos, que era la mamá, su expareja. Reitera que hay que seguir investigando, que ella es una mujer que eventualmente tiene una cuota de responsabilidad mucho más de lo que ha reconocido. Y yo no sé si hay a lo mejor ahí un tema, bueno, que tenga que ver con el pasado, con un rencor de haber permitido de alguna manera que esto ocurriera en forma indirecta, pero él fue muy claro en apuntar sus dardos contra ella y en varias partes de la conversación. Fíjate que la describe. En esas partes llama la atención lo que dice cuando él se entera que su hija ha desaparecido. Él dice que supo de la existencia de Hugo Bustamante, que era la pareja de la madre de Ámbar, recién el 31 de julio, o sea, dos días después que Ámbar ya había desaparecido, cuando él fue a pedirle explicaciones a la mamá, que fue cuando se traslada desde Antofagasta directo a Villa Alemana. Él dice que el día 29 y 30 llamó a la mamá de Ámbar por teléfono, pidiéndole explicaciones, si habían sabido algo de ella. ¿Y cuál fue la respuesta? Y que en las dos oportunidades lo único que le dijo es que Ámbar debe andar carreteando, que siempre lo hace, bla, 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 bla. Sí. Entonces él, cuando apenas llega a Villa Alemana, va a la casa de la mamá de Ámbar a pedirle explicaciones. Y es ahí cuando él dice, la mamá tiene que caer, si es que no la familia completa de este tipo. El terreno es muy chico, es imposible que no hayan visto nada. No sé qué pasa por la cabeza de esa mujer, pero ella sabía. Fíjate que hay varias cosas que llaman la atención Juli. Cuando él llama a la mamá de Ámbar, exactamente, ella le dice, de andar carreteando. O sea, se fue a fiesta, esto lo ha hecho antes, esto no es primera vez. Y luego, él viaja y se queda en reunir con ella, pero ella nunca le da la dirección del departamento de Limache. O sea, nunca le dice dónde está. Entonces, cuando logra dar con ella, cuando logra saber dónde está, él va con Carabineros. Y llega a las 7 de la mañana. 5 para las 7, la madre de Ámbar ya se había ido. La tienen que ir a buscar a otro lugar y cuando la encuentran, ella se va de puras evasivas. Además, él la describe, y aquí abro comillas, él dice, respecto de la mamá de Ámbar, es una persona agresiva, muy agresiva, muy volátil, que no permite ni siquiera conversar por teléfono con ella. Entonces, él da un perfil de esta persona que, la verdad es que cuando estábamos en plena búsqueda de Ámbar y decíamos, ¿dónde está la mamá? ¿Por qué está en Yu Yu buscando camping, buscando dónde pernoctar y no está en la búsqueda de su hija, a uno le llama la atención. A los ojos de este padre o de la entrevista que vimos de este hombre, todo termina cuadrando. Ella insiste que estaba bajo amenaza de muerte. Ella insiste que estaba bajo amenaza de muerte. Ahora, lo que no cuadra en todo esto es, como te digo, el volumen y el detalle de información que ella manejaba del crimen, porque lo que reconstituye hoy día la fiscal en los diarios, a ver, lo hizo ayer y hoy día lo reproduce el diario La Tercera, es que ella estaba en la casa, Ámbar llega a buscar efectivamente la pensión, ella le entrega el dinero, la niña se va, luego ella se va con su hijo, que habían ido a buscar una caja a Junaev y se van a Limache, y la chica vuelve a buscar su teléfono que al parecer se le había quedado olvidado en la casa de la mamá, en teléfono móvil, y ahí este hombre concreta el crimen y luego llama esa misma noche a su mujer a Limache y le dice que, bueno, que mató a Ámbar, ¿no? Entonces, lo que la fiscal, digamos, pone en tela de juicio es que solamente con ese contacto telefónico la madre, bajo el estado de choque, significa que te diga que tu hija acaba de morir asesinada por tu pareja, ¿no? Haya retenido todos los detalles que fue capaz de contarle y revelarle a la policía. Entonces, intelectualmente, eso no es posible bajo ese nivel de presión. Claro, pero el argumento que va a tener la madre, José, probablemente es que en los días posteriores, cuando están en el departamento de Limache y después cuando van en busca de este camping, él, probablemente Hugo Bustamante, le relató los detalles del hecho y es por eso que a ella se le quedan grabados. Recuerda que hay una persona que nos contactó y que nos dijo que los había visto pelear en una plaza de Limache y a Denise llorando como muy compungida y él como tratando de que se reincorporara y cuando ven que están siendo observados, se paran y se van. Entonces, acá yo creo que van a haber muchas interpretaciones de todo. Lo que sí vemos un padre que está destrozado por el asesinato de su hija, que exige y quiere justicia a Germán y por lo sobre todo cree que no es el único involucrado en este caso, es Hugo Bustamante. Algo similar piensa la hermana de Hugo Bustamante, que apunta a la madre diciendo que es cómplice, tal cual lo dice el papá de Ámbar. Ahora la fiscalía está contrastando la declaración de la mamá con sus movimientos, el tráfico telefónico, el tráfico de la georreferenciación de su celular, lo que aporten las cámaras de seguridad, porque ella dice que se fue a Limache, pero hay que comprobar que ella ese día estuvo en Limache. Hay que comprobar que al otro día, cuando acordó, Eduardo lo contaba súper bien, cuando acuerda con el papá de Ámbar juntarse en el departamento, ella ya se había ido. Posteriormente acordaron juntarse en la casa del asesino, en la calle Covadonga, llegan a las once y media con carabineros y tampoco llegó, por lo tanto se fue de evasiva en evasiva. Eso hay que contrastarlo con evidencia para saber si está diciendo la verdad o no la mamá de Ámbar. Es que es bien curiosa la información y el José tiene un punto, porque si lo único que se lleva Ámbar cuando va a buscar la plata a la casa de su mamá es su teléfono celular, y ella tenía la costumbre de no ingresar a la casa, sino que se quedaba en la calle, ¿dónde se le quedó el teléfono? Es muy extraño. Es ilógico, es ilógico. O sea, perdón, a una mujer de 16 años no se le queda el teléfono así nomás. No, exacto. Entonces eso que se haya devuelto parece muy curioso, sobre todo que era lo único que ella andaba transportando. Además, otro elemento, la madre dice, a ver, la madre cuenta que mandó a su hijo, el hermano de Ámbar, a buscar la caja Junaev ese día en la mañana, mientras ella se encontraba con Ámbar y le pasaba la plata. Ese trámite lo certificó la fiscalía, siempre lo hacía la madre con el hijo juntos, los dos juntos. Ya, esa mañana solamente mandó a su hijo, solo a hacer el trámite. Cuando el niño vuelve a la casa, él no alcanza a entrar a la casa porque la madre lo estaba esperando en la calle, y él venía con la caja. Entonces le dice, no, nos tenemos que ir de Peña Blanca a Limache. El niño, evidentemente se extraña, pero le dice, mamá, vengo con la caja de alimentación de la Junaev, o sea, déjame entrar a la casa, dejar la caja. ¿Qué es lo lógico? O sea, lo lógico es que uno entre, no sé, entre al baño, se cambia ropa, en fin, y luego se vaya a Limache. La madre no permite que el joven entre a la casa, según lo que relata esta mañana la fiscal, y se lo lleve inmediatamente. Y en ese lapso de tiempo que ellos se van a Limache, vuelve Ámbar a buscar su teléfono y se encuentra con este sujeto y ocurre lo que ya sabemos que ocurrió. Pero, la verdad es que no cuadran bien las piezas. Yo creo que la madre de ambas la tiene muy difícil, muy difícil, de verdad. Es muy complejo. ¿Cómo viven ustedes a Don Ulises en esta conversación con Iván Núñez? Fíjense que yo creo que él está emocionalmente en un estado bien de shock, y ahí está la calidez de quien lo entrevista para sostenerlo, y que no se transforme en un proceso de revictimización. De hecho, si se fijan, la nota, la entrevista, no tiene una música. O sea, está... Muy simple. Está súper simple y súper limpia. Y yo a él, y aquí una... O ver quizá el prejuicio o lo que uno logra sentir, yo a él le creo. Le creo porque es capaz de hacer un mea culpa respecto de su actuar como padre. Él cuenta la historia tal cual es, que a Ámbar, su relación comenzó a los cinco años de Ámbar, que al principio él no se hizo cargo, que no estuvo ahí. Y qué hubiese hecho él para que esto no sucediese. También lo dice, él me lo hubiese traído antes. De hecho, critica a la justicia. Yo la tuve un tiempo. La justicia terminó tres meses, finalmente la tuve cinco meses, a partir de un episodio muy triste en la vida de Ámbar, que tiene que ver con una expareja de la madre. Y la justicia finalmente, ¿qué es lo que hace? Un checklist, que nos decía ayer la abogada. La madre ya cumple con los requisitos, vaya de vuelta. Y cuando él pide explicaciones a la justicia, él se queda con la sensación de que la justicia le transmite lo siguiente. Primero va a ser la madre, después vas a estar tú. Entonces hay una crítica al sistema completo y él es capaz de hacer un mea culpa. Yo le creo a este hombre, le creo. Y también aprovecho de felicitar a Iván Núñez. Fíjate que estoy en conversación con Iván Núñez. Muy breve. Por ahí leímos en redes sociales que, por supuesto, el chaqueteo chileno, que quizás cuánto le pagaron, que este hombre quería plata, que no sé qué, que qué, 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 ya. Es absolutamente falso. Está descartado. Iván Núñez, personalmente, se consiguió la entrevista con Ulises Cornejo. Y, de hecho, es Iván Núñez porque don Ulises así lo determina. Porque todos los medios queríamos hablar con Ulises Cornejo. Y él elige a Iván Núñez porque confía en el periodista de TVN para dar la entrevista y no hay más historia al respecto. ¿Cómo lo ven ustedes, José Germán? No, bueno, Iván es un gran periodista. No pudo haber elegido mejor el señor Ulises, digamos. Yo vi la entrevista, estuve con el Iván en la mañana, lo veo todos los que somos compañeros de Grupo Radial. Sí. El tono estaba perfecto, la conversación tenía un tiempo, un tempo adecuado, las preguntas no eran excesivamente rebuscadas. Incluso él, cuando cierra la entrevista, Iván le dice, ¿quiere usted agregar algo? Ahí está, digamos, el espacio, quería hacer una reflexión, en fin. Manejó muy bien el tema del morbo, no trató de hipersensibilizar la conversación. O sea, hay una serie como de ejercicios del buen periodismo que Iván aplicó, pero bueno, es Iván Núñez, digamos. Entonces, es una garantía, digamos, para cualquier entrevistado que te entreviste el Iván. Me parece una pieza periodísticamente muy interesante. Y respecto del tema de la responsabilidad y de la libertad condicional, hoy día había una columna de Paula Walker en la tercera, súper interesante, donde ella decía, no es por defender a la señora Silvana Donoso, porque no es el ánimo y evidentemente que ella tiene una responsabilidad, pero el sistema completo falló. Entonces, efectivamente, podríamos esmerarnos demasiado, y ahí yo coincido con la columna de Paula Walker, en buscar un responsable y personalizar la culpa. Está bien, a lo mejor hay que hacerlo, siempre se requiere que alguien pague por los errores del sistema, pero el sistema parece que está mucho más deteriorado y esto no parte ni termina en una sola persona. Yo creo que hay una responsabilidad legislativa, hay una responsabilidad ejecutiva, hay una responsabilidad del Servicio Nacional de Menores. O sea, el Estado de Chile, con todos sus poderes, no logró garantizar la seguridad de una joven de 16 años. Yo creo que ese es el mensaje que nos tiene que quedar. ¿Germán? Claro.